Ricardo Monreal. Y es que el día de ayer se dio cita en el estado de Hidalgo. Fue a un informe de actividades de uno de los senadores y bueno, ahí dentro de este informe de actividades de Nabor Rojas Mancera, estaba hablando también, ¿cómo se llama? El gobernador de Hidalgo, que hay que destacar, ahí sí, un saludo al gobernador de Hidalgo. Y también salió dentro de encuestas Mitofsky, ahí sabrán ustedes si le dan o no el beneficio de la duda, que se hace todos los años para evaluar el nivel de aceptación que ha tenido el gobierno, el nivel de resultados, el nivel de popularidad. El panista Curi sigue a la cabeza de este ranking, seguido en segundo lugar por el Pollo Gallardo, curioso, ¿no? El pevemista, que llegó también con la alianza morena, pero siendo, digamos que el verde, el partido predominante en esta alianza. Y el tercer lugar es Menchac, el gobernador de Hidalgo. Vamos a ver qué es lo que le pasó al senador Ricardo Monreal. Abuchean a Monreal en informe de Nabor Rojas. Acarreados reviran al senador, así aseguran. El senador Ricardo Monreal Ávila confrontó esta tarde a seguidores de Morena luego de las rechiflas y abucheos que recibió durante su visita al informe de actividades de su compañero Nabor Rojas. Tras las rechiflas, Monreal pidió tolerancia y democracia al interior del partido para elegir al candidato rumbo a la elección presidencial del 24. Durante el evento, por el primer informe de actividades de Nabor Rojas Mancera, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, de invitado, pasó a protagonista. Como escenario, el teatro Gota de Plata. Al momento de tomar participación para destacar los trabajos legislativos de Nabor, las hostilidad de parte del público presente fueron estridentes, chiflidos y abucheos que poco o nada dejaron escuchar a lo que dijo Monreal. Pero miren, podríamos hablar de esto media hora, pero mejor vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal. Son tres minutitos, pero vamos a ver varios puntos. Aquí, como revienta en contra de, pues sí, de los morenistas que lo desprecian, que lo aborrecen, incluso hasta allá, hasta de ahí, dalo. Yo tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador. Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas. Y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país. Así fue, y miren ustedes, así fue. Yo sé quiénes son, yo sé quiénes son, yo sé quiénes los encabezan, pero se sentiría muy triste, esos que gritan, se sentiría muy triste si estuviera aquí Angélica y ver a sus seguidores actuar de esa manera. Angélica, que fue senadora y que dio su vida por este movimiento. Yo no tengo temor, les aseguro, no tengo preocupación. He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato y he vivido siempre de frente. Los puedo mirar a los ojos, lo único que quiero es democracia en mi partido, es lo único que deseo, participar con honestidad y verticalidad. Les duele mucho eso, creen que es mucho pedir y creen que esto puede resultar porque mañana las notas van a ser. Qué dividido está Morena, qué vergüenza que Morena esté así cuando venimos a un informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa? No se entienden ni ellos mismos, es el inicio de la catástrofe cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra. Yo tengo 26 años luchando por el presidente de la República, 26 años recorriendo equidos. Aquí en Hidalgo, todos los municipios los recorrí representándolo, tocando puertas, no se escupían, no cerraban las puertas. Éramos 20, 30, 50 y ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. Pero ¿dónde estaban hace 26 años cuando iniciábamos nuestra lucha? Yo soy de origen campesino y los campesinos sabemos resistir el temporal. Sabemos cuando hay malas épocas y sabemos cuando la sequía aprisiona y no permite que la cosecha se coseche. Bueno, pues como escucharon ahí a Ricardo Monreal, ya perdido completamente en sí, ¿no? Está, yo creo que ya se dio cuenta, ahí Ricardo, que ya se le pasó el tiempo. Creo que ya Ricardo se dio cuenta de que el morenismo lo aborrece y lo desprecia. Pero no solo eso, sino que también para irse a la oposición ya es muy tarde. Los mismos panistas ya dijeron, pues sí, te recibimos, pero aquí candidato no vas a ser, maestro. Bueno, entonces, ve Ricardo su aspiración presidencial prácticamente destruida, despedazada. Y es que, miren, démosle el beneficio de la duda. Tiene muchos años caminando de la mano el presidente. Pero ¿de qué sirve tener 30 años al lado de López Obrador? Si a la hora de las decisiones le das la espalda, eso es lo que le recrimina el pueblo. No es que todos odiemos a Monreal porque hay una campaña, que la hay, de descalificación en su contra, porque todas las corchoratas, no, 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 no. A ver, si bien no se puede negar, hay una embestida contra Ricardo Monreal, pero es una embestida que no tiene nombre y apellido. No es Claudia contra Monreal, no es Ebrard contra Monreal, no es Adán contra Monreal, no es Noronha contra Monreal. Son los morenistas, son los obradoristas contra Ricardo Monreal. No lo quieren, no lo aceptan y lo repudian. Esa es la realidad, tal cual con todas sus letras. Los morenistas ya no soportan a Ricardo Monreal. Se ha vuelto un lastre para el partido y creo que lo definía muy bien Nacho el otro día. Es radioactivo. Todo aquel que se junta con Ricardo Monreal se pudre. Y es que miren, estas fueron algunas de las postales que llamaron la atención el día de ayer. Y es que dentro de la rabia y que estaba fúrico Ricardo Monreal, porque esta cara, pues es de todo menos de alguien que busca la unidad y la tranquilidad, ¿verdad? Es una cara de una persona fuera de sí por completo. Y lo que destacó es esto, miren. Tenía la boca, pues llena de sangre. ¿Qué es lo que pasó? Pues en este arranque de rabia y de coraje, se mordió la lengua. Es decir, de tanta mentira Monreal se rompió la, se mordió la lengua, perdón, y tuvo que terminar prácticamente todo su discurso completamente lleno de sangre en la boca. Ahí está alguna de las imágenes que finalmente se comparten. Y sí, es la realidad. Así está ya Monreal. Ha caído. No me gusta hacer comparaciones porque cada personaje tiene sus particularidades. Pero yo diría que ha caído al nivel ya de Gilberto Lozano, ya totalmente fuera de sí. Y uno de los personajes que también llamó la atención. Yo no sé por qué hacen esto, porque ya lo dijimos. Acercarte a Ricardo Monreal te pudre como una manzana podrida tal cual. Pues ahí está el señor Santiago Nieto, que ya lo estábamos perdonando, caray. Que ha sido un buen fiscal. No se le puede criticar su chamba. Al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera dio buen trabajo. Al frente ahorita de la Fiscalía que está profesional allá en Hidalgo, con Menchaca, ha hecho buena chamba. Pero estos desplantes son los que no se entiende. ¿Cómo te vas a juntar con el personaje más odiado del morenismo si estás buscando congraciarte? Aproveché para saludar al senador Monreal, quien dio hoy una cátedra política y de tolerancia. Señores, perdón, pero yo no escuché ese discurso de política y tolerancia. Y mucho menos escuché una cátedra política.